Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer, y te vas a quedar queriendo chiquisita. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer, y te vas a quedar queriendo chiquisita. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer, y te vas a quedar queriendo chiquisita. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Gracias.